Muchas gracias, de verdad que doy gracias a Dios por darme la oportunidad de ser el comandante del Departamento de Policía Arauca, esta tierra que es cuna de la independencia, esta tierra que tiene una gran proyección de desarrollo y enorgullece que se me haya designado por parte del mando institucional como comandante de esta unidad. Vamos a trabajar de la mano con las autoridades político-administrativas, las autoridades militares, autoridades judiciales y con todas las instituciones que tienen asentamiento en este departamento para sacar adelante la convivencia y la seguridad. Este departamento, infortunadamente, en los últimos meses ha tenido varias situaciones que han afectado la convivencia y la seguridad, pero con la ayuda de todos los ciudadanos vamos a sacarlo adelante para que este departamento cada día sea más seguro y al final podamos convivir todos en paz, como debe ser en todo el país. Bueno, estamos haciendo la planeación estratégica al interior del comando del Departamento de Policía Arauca para destinarlos de acuerdo a sus perfiles, de acuerdo a las necesidades de talento humano en la jurisdicción y muy seguramente van a quedar muy bien ubicados para satisfacer las necesidades de todos los ciudadanos. Bueno, tenemos en este año un incremento del delito de homicidio. Este delito se ha venido incrementando y es el gran reto que tienen todas las autoridades de policía. Este reto implica fortalecer nuestras capacidades de inteligencia, capacidades de investigación y trabajar muy de la mano con la comunidad. Este departamento no puede ser estigmatizado, es un departamento que merece convivir en paz. Tenemos también una problemática de migración irregular de ciudadanos provenientes del vecino país de Venezuela. Esto también nos inquieta para que no nos vaya a afectar la convivencia pacífica de todos los ciudadanos del Departamento de Arauca. El nuevo comandante del Departamento de Policía Arauca es nacido en la ciudad de Popayán, en el departamento del Cauca. Es una persona que lleva aproximadamente 28 años en la institución, que ha tratado de prepararse y capacitarse a lo largo de su trayectoria institucional. Soy abogado, magíster en logística para los sistemas de seguridad y defensa de la Universidad de Rijuan Carlos. Tengo una especialización en derecho público de la Universidad Externado de Colombia, una especialización en investigación criminal de la Escuela de Investigación Criminal de la Policía Nacional y en los próximos días recibiré el título de magíster en Derechos Humanos y Cultura de Paz de la Universidad Javeriana de Cali. Esta experiencia la colocaré al servicio de todos los ciudadanos de este departamento. Decirles que el coronel Darío Enrique López también ha trabajado en otras unidades, tanto operativas como administrativas, elaborado en el Departamento de Policía Cauca. En la Dirección Antinarcóticos, en la Policía Metropolitana de Bogotá, en la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, en el Departamento de Policía Nariño, en la Dirección Nacional de Escuelas, en la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural, como en comandante de un escuadrón móvil de carabineros, comandante del Distrito de Policía Zipaquirá en el Departamento de Cundinamarca, jefe del Grupo Legislativo de la Oficina de Planeación, donde tuve la oportunidad de participar en las mesas de trabajo que dieron como origen la Ley 1801 del 2016, Código Nacional de Policía y Convivencia, y mi último cargo fue el de Subdirector de Protección, de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional. Espero cumplir a cabalidad todos mis deberes y como profesional de policía y brindarle a la comunidad todo este conocimiento y toda esta experiencia. Como estudioso de los derechos humanos, vamos a perfeccionar los procedimientos de policía para que los ciudadanos no sientan vulnerados sus derechos, para que los ciudadanos se sientan acompañados por la Policía Nacional, para que los ciudadanos vean en la Policía Nacional no al enemigo sino al amigo, para que los ciudadanos vean a la policía como las personas que están siempre a su lado. Ustedes deben entender que a veces la vida y la integridad de nuestros policías se ve afectada y nuestros integrantes tienen que tomar las medidas de prevención y de seguridad para evitar que su vida sea vulnerada. Eso también deben entenderlo los ciudadanos de este departamento. Muchas de las acciones que desarrolla la Policía Nacional en el campo preventivo y disuasivo y operativo también buscan prevenir y evitar que haya una vulneración a sus derechos humanos.